Según el diario italiano Il Messagero, Javier Pastore lo tenía todo arreglado para irse a jugar a la Superliga China, pero la epidemia del coronavirus en ese país le rompió el fichaje. Pastore juega muy poco en la Roma y se había decidido a aceptar una de las varias ofertas que ya tenía desde el año pasado, pero volvió a decidir quedarse en Italia ante la emergencia sanitaria. En China han sido cancelados todos los torneos de fútbol tras la propagación del virus. En ese país ya ha matado a más de 100 personas e infectado a más de 7.000. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.